Bueno, estos chicos a los que les llamamos ñoños, bueno, les llaman las chicas ñoños porque no son aventados, porque no son de los que llegan y les dicen, ay, mi vida, y luego, luego quieren, hola, mucho gusto, te invito a un drink y nos vamos a mi casa, nos vamos a un hotel, esos están en extinción, son los niños ñoños, desafortunadamente. Ese va a ser el tema del día de hoy, tenemos grandes invitados, está con nosotros una niña preciosa que es la primera vez que viene con nosotros, ella es licenciada en nutrición y nos acompaña de estas chicas que también ya están en extinción. No sé cómo se les diga a las niñas, tú me lo dijiste, mi querida Cintia Campos, yo soy medio qué para estos temas, dijiste. ¿Qué? Pues igual, media ñoña. Media ñoña, pero ya no existen, entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Cintia, muchas gracias por acompañarnos. Y tenemos otra mujer, ella es una escritora que también es la primera vez que está aquí con nosotros, ella es Alicia Ayala García y ella es psicóloga, terapeuta, muchas gracias Alicia por estar con nosotros. Gracias a mí. Y por quien empiezo, por el actor, o empiezo por, te está cediendo Orlando, Fabio Alejo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nuestro terapeuta de cabecera y nuestro adorado actor, bueno, pues ya internacional afortunadamente, Orlando, muchas gracias por estar aquí, eres precioso, te adoramos, te queríamos. Orlando Moguel, ya nos platicará de todas estas historias que hay dentro del cine internacional. Y muchas gracias, y ya está listo, César, del otro lado del estudio, César Pina Dosa, para daros la introducción al tema del día de hoy. César, estamos contigo. ¿Cómo estás, Yasmín? Buenas noches, buenas noches a todos nuestros invitados, dos mujeres que debutan en nuestro panel, y dos amigos que ya son habituales, Orlando, Fabio, bienvenidos. Y está bueno el tema, Yasmín, la verdad a mí, sinceramente, yo te lo digo, no me gusta la palabra, me parece que es despectiva, me parece que adjetiva de manera muy, pues, muy, este, pues, estereotipo a la gente que, pues, que es diferente a lo que vemos hoy en día, sinceramente. Pero antes de entrar de lleno al contexto del tema de esta noche, yo quisiera invitarlos a todos ustedes, amigos televidentes, que nos están sintonizando, ya sea a través de la señal de la televisión de Paga Telefórmula, o que también nos pueden estar viendo a través de sus dispositivos, sus computadoras, sus tablets, sus teléfonos inteligentes, pues, que nos manden sus preguntas, si tienen algún cuestionamiento, alguna duda, algo que les brinque, algo que quisieran saber respecto a este tema de los ñoños del sexo que nos manden, pues, ya saben, pueden meterse a la fanpage, dejarnos ahí un mensaje, o meterse a Twitter de Yasmín, de un servidor, o de nuestro productor Miguel Vitar, tenemos dos muy buenos especialistas también que les pueden auxiliar esta noche con respecto al tema. Y fíjate, Yasmín, que hablando en cuanto a definiciones, primero, pues, este término de ñoño se aplica a aquellas personas, no nada más hombres, también a mujeres que son muy simples, que son muy tímidas, e incluso son apocadas, que son de perfil, de perfil así como, bueno, de bajo perfil, por decirlo de algún modo. También se le puede aplicar a aquellas personas que no tienen mucha gracia, o que no representan, o que no despiertan mucho interés. Sin embargo, por este tipo de situaciones de que vamos a hablar esta noche con respecto a lo que es el sexo, pues, estos son como, los ñoños son como una especie como de eslabón perdido, o como de, no sé, o extraviados o desubicados, que se quedaron rezagados, que se quedaron rezagados, ya saben, son hombres y mujeres cuyos conceptos y costumbres, pues, son más a la antigüita, y eso les impide, pues, adaptarse a las expresiones sexuales modernas. Ya sabes que hoy tenemos muchas cosas que, pues, que antes, no sé, treinta, cuarenta años atrás no las, no las, este, no se vivían. Hoy tenemos muchas, manejamos cosas como lo que es el poliamor, los swingers, este, ¿qué te parece a aquellos que, que también, este, son los heteroflexibles, que recientemente hablamos de ellos? Los, los ñoños, precisamente, tienen, tienen, están completamente, pues, alejados o son diametralmente opuestos a toda esta, esta nueva, yo le voy a decir, esta nueva fauna sexual que vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo ves? Bueno, yo le preguntaría aquí, te digo a Fabio, derecho. Estaba así. En posición de relax. A ver, mi queridísimo Fabio, tú tienes unas historias encantadoras que siempre cuentas, sobre todo los temas que tratamos. Platícanos de esto, tienes historias, una historia personal. Tú eres ñoño. De entrada, la palabra ñoño, bueno, y como decías, Bueno, ¿cómo la interpretamos? Para que la gente le pueda entender. Mira, le pusimos este nombre porque la gente le puede entender perfectamente bien, pero, ¿cuál sería tu traducción como terapeuta? La palabra ñoño me parece ñoña. Ñoña. Sí. Muy bien. Entonces, creo que, y hablábamos Alicia y yo antes de entrar al aire, sobre los diferentes tipos de ñoños que hay en todo caso, ¿no? Porque hay tímidos, ¿cuál decías también? Hay gente, aniñados, ¿no? Aniñados. 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 Y habrá que definir, a mí por ejemplo, yo de chiquito, de jovencito, si era muy ñoño. ¿Eras aniñado? Ñoño en el sentido de tímido e inseguro. Ok. Porque, o sea, puede ser tímido e inseguro y eso llevarte a una situación en la que la gente piense que eres ñoño. Yo, mi primera relación sexual la tuve como a los 21 años y mi primer novia a los 19, por ahí. O sea, yo me sentía muy inseguro con las mujeres, en realidad era muy ñoño en ese sentido. Bueno, entonces, estamos hablando de que a qué edad empiezan los chamacos, a los 15, a los 14, a los 10, ¿qué? Bueno, ahora ya. Entiendo, ahora ya es mucho más rápido por lo que he oído, ¿no? Ya lo que antes se hacía a los 15, ahora a los 12, va bajando mucho en relación a todos esos comportamientos que decíamos que eran de adultos, ¿no? Ahora los chicos lo están viviendo. ¿Normalmente a qué edad tiene que ser una relación sexual, Orlando? ¡Ay! Para no ser tan precoz. Desde el primer mes de nacida. No, 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 en serio. No, no, yo creo que, este, digo, es un impulso que se siente en algún momento de tu vida. Yo creo que es difícil estandarizar a alguna edad. Este, digo, a mí me pasó algo como, como, este, Fabio, que realmente yo las novias que tuve me pedía más bien que yo fuera su novio. No, qué raro. No. No hemos oído eso, ¿no? Porque en verdad, en verdad, en verdad también fue muy tímido, ¿eh? Muy, muy tímido. Que tenía que aventar ellas. Sí, y digamos que, digo, y mi primer beso fue una cosa así, como muy escondidas y... ¿A qué edad? La chavita también me dio el beso, ¿no? Uy, como a los, como a los 10 años de edad. Pero... Ay, oye, yo pensé que me ibas a decir, no sé, como a los 22, 23 años. Pero, 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 de verdad me daba una vergüenza, pues, que me besaran o que me pidieran ser el novio. Y, este, y, digamos que todas las novias que tuve, las noviecitas, pues, este, híjole, pues, todas tenían como, como que ocurría lo mismo, ¿no? O sea, me tenían que pedir que fuera el novio. Yo pedí ser, este, novio... ¿Cuándo te hiciste tu primera relación sexual, te lo pidieron ellas? ¿Una te la pidió? Sí. Ok, ok. Pero eso ya fue, ya en mí, una relación ya bien, una relación ya, este, consciente de lo que estaba yo haciendo como pareja. Y, y fue más o menos como, como a esa edad, como a los 20 y algo, 21, 22. A ver, Cintia dijo... Pero, ¿cuánto tiempo llevaba con su novia? ¿Cuánto tiempo llevabas con la novia cuando... Buena pregunta, Cintia. ¿Cuánto tiempo llevabas con tu novia cuando tuviste nada? Ah, me la pregunta porque como no... No, yo creo que llevaba como dos meses. Ah, está bien, está bien. Cintia, ¿por qué dices que yo soy muy teta para eso? Esa fue la palabra exacta que utilizo. Está buena. Oye, yo soy muy teta para eso, pero no importa, sé tú, tú di lo que eres, qué bueno que eres, que de esas, de esas chicas ya en peligro de extinción, de las que, pues, no, no son de las que se avientan luego luego, no son como las que decía Orlando que luego, luego te, te dicen, oye, vamos a salir, vamos a tomar un drink. Porque mira, ya, yo ya me he dado cuenta que las chavas a los 15 años ya te dicen, vamos a tomar un drink. Vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomar dos, 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 tres. Sí. Y ya lo que sigue, pues ya sabemos que sigue. a sus diez años dio su primer beso, yo la verdad a mis diez años ni siquiera pensaba en tener novio, pero igual en el medio que me, o sea, que me, que me se envolvía, pues jugábamos a otras cosas, entonces vas creciendo y pues la sociedad va cambiando y llega un momento en el que dices, bueno, ¿qué está pasando, no? O sea, creo que ya me estoy quedando atrás, o sea, ya no está, no estoy como al mismo, en el mismo desarrollo que que los demás, por ejemplo, cuando me fui a estudiar, la segunda vez, pues ya era una escuela mixta y ya eran pues hombres, mujeres, lo que sea, y tenían amigas, fue esto a los dieciséis años, tenía amigas que me contaban que a los trece años. Ya habían tenido su primera raza, y tú te sentías así como fuera de. Sí, o sea, me sentí. Fuera del contexto de ella, ¿no? Sí, pero realmente no, o sea, no me sentía como, híjole, ¿sabes qué? Pues yo creo que me voy a poner las pilas y voy a ver qué para encajar. No tanto así, porque siento que es más, o sea, tu educación y la mente que, que traigas, las bases que traigas. Exacto. Con eso. Y las metas. Sí. Con eso lo tienes todo. Usted qué dice, ¿por qué no nos manda un face, un Twitter? ¿Por qué no platica con nosotros? Encuentra esas historias. Ustedes chicos que están viendo este programa, cuéntenos, o o los papás que nos cuenten de sus hijos, vamos a un corte, regresamos inmediatamente. Sí. Nos está diciendo Fabio que una mujer lo llevó a un hotel y le dice César Pineda, o sea, le dije, pues qué, 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 qué estabas cansado. Bueno, lo que pasa es que César es un, siempre ha sido muy irreverente, siempre fue un niño muy precoz, ya nos, no, pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que no le gusta platicar sus historias. Pero bueno, eh, qué tan bueno, qué tan malo es que haya haya una actividad tan rápida sexualmente ahora en los chavos, porque y sigue habiendo aquellos niños tímidos, aquellos niños, aquellos aniñados, pero ya son los menos. Sí depende, como dice Cintia, de la educación que te dé, ¿no? O de qué. Aunque la 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 misma escuela, el mismo ambiente como que te va jalando, ¿no? La sociedad. La sociedad te va jalando. La sociedad empuja muy fuerte, la sociedad empuja mucho y y ahorita hay más todavía esta presión por por el sexo que está ligado a la autoestima y a la y a la autoestima y a la identidad del del adolescente. El adolescente tiene muchos muchos límites todavía de razonamiento, no razonan adecuadamente, aunque ellos están haciendo su esfuerzo por embonar todos los conceptos que aprendieron y y ponerlos a prueba, el el razonamiento del encajar, ¿sí? Del pertenecer al clan es muy chafa en los adolescentes y hacen muchas cosas por encajar, entre ellas el sexo, las drogas, la fiesta, el alcohol, y yo veo que muchos chavitos hacen fiestas, muchos se se alarman, ¿sí? No sé cómo se llaman estas fiestas, pero tienen una actividad sexual en ellas. A ver, fiestas, perdón, ¿en casa de quién? Siempre hay una casa donde están los papás. Los papás están en fin de semana en otro lado. ¿Qué tipo de papás tienen que los hijos que dicen ahorita están mis papás fuera? Aprovechemos y cada quien aquí hay muchas recámaras, ¿no? Y y y bueno, yo no he estado en una fiesta de estas, pero sí he escuchado como psicoterapeuta situaciones así y y es porque entre ellos se presionan mucho para tener una elevada autoestima que les dé pertenencia a este clan. Pertenencia. Pertenencia. Sí, el sexo es una herramienta de pertenencia muy muy poderosa. Y también es una herramienta de sufrimiento, no solo de placer, también de mucho sufrimiento para muchas personas, porque el desempeño sexual genera al momento la más, la gran cantidad de disfunciones sexuales en hombres y en mujeres tiene que ver con con este. ¿De verdad? Claro, con esta. Guau, a ver, explícate. Este miedo al desempeño, este miedo al rendir, este miedo al ser. Claro, claro, claro. Suficiente para la pareja y que la pareja se quede satisfecha. Pero no me digas que hay chavitos que tienen que padecen disfunción sexual a la hora de la hora. Hay chavitos que toman pastillitas. ¿Azules? Pues hay de Power Man y cosas así. Bueno, el color de ese ángulo. Sí, estos son estimulantes porque no son para el que no puede, sino para el que quiere más. Entonces, los chavitos están, muchos chavitos están tomando estimulantes, pues para tener mejores erecciones y para que dure más, este, en la erección. Y lo malo es que obviamente todo lo que te metes y no sabes qué es. A ver, papás, papás, vivos, 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 papás. ¿Qué les puede pasar? ¿Qué les puede pasar con esta ingesta de medicamentos? Mira, esta parte, claro, de medicamentos. Sí, no, lo que quiero decir es un poco que yo tengo un ejemplo de una chica que le pregunto que cuándo fue su primera relación sexual porque ella estaba con tendencia lésbica pero no quería avisarlo en casa, ¿no? Estamos hablando de una chica de qué edad. De 18, 19, por ahí así. Entonces le pregunto sobre su relación y me dice, sí, efectivamente, como lo que acaban de decir, fue en una casa cuando terminó la prepa, entonces, pues, y todos tomamos y yo tuve la primera experiencia sexual pero no supe con quién. Guau, eso es muy dado. No sé si tú escuchaste, mira, obviamente que sí, en el ambiente que estás, no solamente tus amigas, en el círculo, en el círculo de las amigas de fulana, de sultana, de la otra escuela, de, se escucha mucho eso, ¿no? No es de sorprenderse. Es que ahorita ya, o sea, todo ha cambiado. Ya vas al antro y, o sea, conoces, no sé, que la amiga de una amiga mía, ay, cómo estás, o sé qué, y te empiezas a platicar cosas como de, oye, pues es que este ya me habló y me voy a ir con él, no sé qué, cosas que antes igual y no veías, o no era común, y ahorita ya es lo más común del mundo. O sea, lo más común que vayan al antro, conoces a alguien y... A ver, Cintia, yo vi ahorita que te sorprendiste. Más que sorprenderte, dijiste, sí, ¿por qué a ti te da tanto miedo? ¿Qué es lo que sabes que no quieres que te pase? Teniendo una vida así tan... ¿como liberal? Eh, tan relajada. Sí, sí, liberal, claro. No es miedo, pero pues siempre he tenido mis, como mis objetivos, mis puntos, a lo que quiero, y hablando de este tema, pues a mí sí me gustan las personas ñoñas, como lo decimos, o conservadores, se puede decir, que a un niño que sea muy liberal, que llegue y que luego, luego te quiera agarrar la mano y dame tu teléfono, eso a mí no me gusta. De hecho, me pone muy incómoda. Ok. Entonces, un niño que todo lo haga despacio y... O sea, de verdad que... O sea, con los que he salido, ah, pues lo que hablábamos de mi... De los novios que he tenido, pues, o sea, hemos salido que seis meses y ni la mano. Sí llega un momento que digo, oye, ya, o sea, también puede... No, tampoco, tampoco tan ñoño, ¿no? Sí, 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 pero no tanto, o sea, sí está bien. Ay, término. Ajá, sí está bien, luego quieres cosas nuevas, sí, que el niño se atreva, pero no quieres que luego, luego llegue directamente a eso, ¿no? Claro. Tú no eres atrevido, Orlando. ¿Sabes? Yo creo que un poco la educación, los valores que me dio mi familia, para mí la familia es algo muy importante. Este... Sí me... Me cultivaron algo que es... Que pueda iniciar como poco a poco. No solamente una relación, sino todo en la vida, ¿no? O sea, sí, obviamente con el hambre de llegar a un objetivo, pero siempre con ese respeto, que es parte de los valores, ¿no? Con ese, este... Esa dedicación, pues... Por ejemplo, en el caso de tener una pareja, yo me considero a alguien, pues, cariñoso, alguien muy respetuoso, sobre todo. Me gusta estar, obviamente, siempre en armonía. Este... Yo creo que pensar en qué momento puedas tomar la mano a alguien, bueno, a tu pareja, o en qué momento besarla, o algo más, yo creo que es algo que va simplemente surgiendo por esa necesidad que hay de manera mutua, ¿no? Pero una necesidad sincera, una necesidad profunda. ¡Ay, estoy muy poético! ¡Ay, mi vida! Yo sabía que tenía un niño y... No, es que tengo que hablar a ti. A ver, ahora. Vamos al consultorio sexual y hasta listos el atingados. Con Fabio. Yo siempre había dicho que algún día tiene que nominarte al Oscar Orlando. De verdad, qué buen actor eres, hermano. No, no es cierto. No, no es cierto. No, fíjate que yo conozco a Orlando desde hace ya bastante tiempo y también a su hermano. Y sí, sí, sí me parece que son dos chavos que están educados con ciertos valores y conceptos que, la verdad, podríamos muchos considerarlos a la antigüita, pero ¿qué creen? Creo que a ellos sí les funciona ser así. O sea, no me parece que sea una pose, ni creo que sea una especie como estrategia para conquistar. Porque también ya saben que también uno puede adoptar la pose de mosca muerta para conquistar al sexo opuesto. Y sí, funciona. Y sí funciona. Pero bueno, hablando de otro tema, fíjate, mi querido Fabio, que están llegando muchas preguntas de nuestros televidentes. Y esta me llama mucho la atención. Es de Francisco Hernández Chávez, de Cuautla, Morelos. Muchos saludos a la gente que nos está sintonizando por allá. A ver cómo lo puedes ayudar, porque está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Y yo creo que hay mucha gente así, me dice, soy un hombre de 28 años, soltero, profesionista, y no se burlen de mí, pero no hace poco, no hace poco perdí mi virginidad. A los 26 años, o sea, hace dos años. Apenas voy en mi tercera novia y ya empezamos a tener relaciones sexuales. Y ella me reprocha mucho que soy demasiado cuadrado en la intimidad. Ella me propone que hagamos cosas a las que, sinceramente, yo no estoy acostumbrado y que, sinceramente, me hacen sentir muy incómodo. No me avergüenza decirlo, fui educado a la antigüita, con valores muy rígidos, que tienen mucho que ver con el respeto extremo hacia la mujer. Pero mi novia tiene otro chip, la quiero mucho, pero en el tema sexual siento que sí me lleva muchísima ventaja. ¿Qué puedo hacer? Está bueno, ¿no, Fabio? Sí, está muy bueno, Francisco. Y, además, déjame decirte que esto lo he escuchado muchas veces y no eres un ente raro, ni un marciano. Le pasa a muchas personas. Yo me he enfrentado incluso a lo que a ti te está pasando ahorita. En mi personalidad yo accedí a probar. ¿Por qué? Porque yo soy un poco más curioso, porque soy un poco más liberal. He manejado muy bien mis culpas. Lo importante en el sexo, Francisco, es que tú te sientas, de entrada, cómodo. Porque si el sexo es incómodo, no se disfruta. Y si haces cosas que no te gustan hacer, o que a lo mejor las hiciste y no te gustaron, está bien que te mantengas en la forma como tú disfrutas del sexo. En este planeta hay 7 mil millones de habitantes, y pues la mayoría son mujeres, y muchas muy guapas, que entre ellas encontrarás a muchas más que disfrutarán de la sexualidad como la disfrutas tú. No te presiones, porque precisamente el no querer ser teto, o el no querer ser ñoño, te puede causar un mal funcionamiento de tu sexualidad y de tu disfrute. Cuando quieres rendir en el sexo, pues puede pasar que no se te pare por el estrés. ¿Así de plano? Sí, el estrés es canijo. Sí, claro. El estrés y el alcohol. Sí. El estrés y el alcohol. Bueno, el alcohol hasta cierto punto te desinhibe de momento. Y después... Al inicio. Claro. Ya te inhibe. Ya te inhibe. Sí, claro. Vamos a corte, platíquenos, sigan, nos van dando preguntas. Aquí se les van a contestar los especialistas. Regresamos en un momento. ¿Cómo se rompe la ñoñez? Acaba el corona. ¿Quién quiere contestar? Yo creo, yo creo, como dices, que es la comunicación, la parte muy importante, y sobre todo en la relación sexual. A mí me gusta aquí y acá, etcétera. O sea, sí, siempre en la relación hay que haber comunicación, sobre todo en la relación sexual, ¿no? Porque esto, que la comunicación abre muchas posibilidades, ¿sí? Siempre es, lo interpreto, o lo adivino, o ya lo debería de saber ella que me conoce, o ya tenemos tanto tiempo, debería de adivinar. Yo creo que lo importante es comunicar. Comunicarse, que es lo que quiere cada uno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno de estos chicos tímidos, ya no les vamos a decir niños, estos niños tímidos, que no saben cómo aceptar una relación, y que se les pueden ir las mejores mujeres de su vida porque se les gana el otro que salió más abusado? ¿Qué tiene que hacer, Fabio? Yo pienso que el ser humano, hombre y mujer, tiene que disfrutar del sexo. Y existen muchas rituales, y repito, rituales que te llevan a la ansiedad. Un deber actuar, un deber ser. Entonces, es tan frágil el tema sexual, y más en nuestra cultura judio-cristiana, por el tema de la culpa, que nos mete muchos problemas sexuales y de pareja. Porque, por ejemplo, una chava que está empezando a ver libros del Kamasutra, y las posiciones, y la Urra Carrana, y ella suele ser muy conservadora, y su chavo también. Bien, ¿qué pasaría... Si lo ven juntos. No, no, así, exacto. Pero, ¿qué pasaría si ella llega y le hace el salto del tigre? Sí, sí, sí. ¿De dónde lo aprendiste? Entonces, si los... Cuá, cuá, cuá. Y entonces, bueno, ahí ya se acabó la relación. El misionero, siempre hacen el misionero, y siempre están de misionero, y un día hace... A ver, pero explica, ¿cuál es el misionero? Todo el mundo tiene... ¿Cree que todo el mundo sabe qué es el misionero? ¿La posición del misionero? Sí. No sé, me contaron. No, a ver, es todo el día. Todos lo sabemos. De un amigo, de un amigo me platicó. O sea, una pareja que está acostumbrada a una posición, por ejemplo, este, el misionero, no estoy seguro, pero creo que es la normal, una arriba y otra abajo. Ok. O sea, él arriba y... No, si está seguro. Ok, luego. Y luego, entonces, de repente, la chava llega y dice, no, pues ahora quiero el chivito al precipicio, ¿no? ¿Cómo? El chivito al precipicio, así le llaman. Explícala. Yo te la puedes imaginar. No, no me la imagino, ¿usted se la imagina? Otro programa para explicar las posturas. No, a ver. Imagínate un chivito asomándose al precipicio. Ok. ¿No? Ok. ¿No? Es una chivita. Y por ahí le empujan. Una chivita. Ok. Entonces, este, es, es difícil. Ay, Fabio, qué difícil. No, no, lo que digo que es difícil una pareja hablar de estas cosas sexuales, porque sí existen muchos tabús y mucho miedo de que la pareja vaya a pensar que, que yo soy una golfa o de que mi novia vaya a pensar que yo ando con, este, con prostitutas, ¿no? Entonces, se manejan mucho la moral. Entonces, ¿qué debemos decir? ¿Tú qué sugerirías, Cintia? ¿Tú qué sugerirías, Orlando? ¿Cómo le dirías? O sea, también siento que ahí es como un tema. Sí comprendo que la comunicación es la base de, de toda relación, pero, ¿cómo le dirías a tu pareja? O sea, que quieres algo diferente. ¿Cómo le dirías? No. Pienso, como artista, que la relación de pareja es muy poética. Ok. Sin pensar en cómo se llama una posición. Exacto. Que después de una caricia y un beso, te lleve a la posición que tengas que hacer, porque de esa manera es como, necesitas sentir a tu pareja. Te va, la vas llevando como una, como una danza. Claro. Y, claro, y, consecuentemente, se disfruta, ¿no? O sea, obviamente, cuando hay amor, y yo creo que, pues, estos chicos, chicas tímidas, pues, deben de, de darse la oportunidad de, de vivir y disfrutar algo tan bello, ¿no? Eso me parece muy bien. Pero algo bello con amor, ¿no? Ya cuando es algo por cumplimiento sexual, probablemente no lo van a disfrutar. A ver, esa me parece muy buena alternativa. Vamos a, vamos a danzar y vamos a llevar a la pareja. Aunque ya tengas visto en el Kama Sutra la posición que quieres, bueno, hazlo con elegancia, con, con tranquilidad, poco a poco, tomando a tu pareja de donde la debes de tomar y, vamos con famosos. César Pineda y ya está listo. La verdad que el tema está muy bueno, pero yo sí quiero partir de una base o de un cimiento muy importante y como lo mencionó Fabio, es complicado en una, en una sociedad, por ejemplo, como la nuestra, donde sí hay mucho, el sexo está completamente, desde que nacemos, desde nuestro seno familiar está completamente envuelto de culpas, ¿eh? No hay nada, no hay nada en lo que, por ejemplo, yo no, yo me voy a, yo me voy a referir a mi experiencia familiar de cuando yo era niño o de lo que yo viví respecto al sexo, todo es cuestión de culpas, ¿eh? Y de repente, y también de ignorancias, porque también los papás, pues, nos nacen con ese manual de cómo ser papás y de cómo explicar ciertas cosas y la verdad es que el sexo es muy delicado y, pero sí creces mucho con eso de, a ver, déjate ahí y no te toques ahí y que te va a salir un pelo en la mano y que eso es malo y que si se tocan aquí, o sea, eso, te vas a quedar ciego de tanto, todo eso, o sea, todo eso, o sea, todo es malo, en vez de que tu papá te diga, a ver, a ver, ¿qué estás haciendo ahí atrás de la puerta con esa revista, maestro? A ver, ven, vamos a platicar, o sea, cosas así, o a las niñas, o sea, ya, oye, muchas, muchas mujeres, muchas mujeres, o sea, me estoy refiriendo de la sociedad mexicano, mexicana o latinoamericana en general, de repente no saben cuando tienen su primer periodo, no saben qué es, ni por qué es, ni por qué es, y se pueden pasar años y ni la mamá, ni la abuela, ni las hermanas mayores, ni las tías le dan una explicación atingente y asertiva sobre a qué se debe eso, entonces yo creo que sí es un tema muy complejo donde tenemos que partir desde la base de cómo manejamos el sexo en nuestra sociedad desde que somos niños, desde que salimos del útero, vaya pues. Y mira, Yasmín, respecto a los famosos, hay un famoso que todo el mundo lo quiere mucho, todo el mundo lo queremos mucho, lo admiramos mucho por su trabajo y porque es un hombre que se ha mantenido, pues, alejado siempre de los escándalos, ya tiene 60 años, ya es todo un veterano, Tom Hanks, todo el mundo conoce a Tom Hanks, él constantemente cuando lo entrevistan o cuando quieren que él se refiera a su vida íntima, a su vida personal, con su esposa, con Rita Wilson, que también es actriz muy bonita, ella es su tercera esposa, si mal no recuerdo, su segunda esposa falleció. Tom Hanks, él se autodefine como un ñoño, ¿eh? Dice, yo soy un tipo muy tradicionalista, soy muy cuadrado, soy muy hecho a la antigüita, me gusta, a mí me gustaba caminar con mis novias de la mano y nunca me fui más allá de cosas que la cordura no me aconsejara. Y dice Rita al respecto que eso fue lo que lo conquistó, la conquistó de Tom, que es un tipo muy mesurado y muy tranquilo y que no está enloquecido por el sexo, porque también eso es muy importante, cuando somos jóvenes hay muchos hombres que estamos obnubilados por el sexo, todo se remite al sexo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo podía pensar, bueno, es un tipo que trabaja y vive en Hollywood y conoce a las estrellas más lindas y se besa en las películas con las más preciosas y es obvio que el tipo debe estar enloquecido por ellas. No, es un chavo que, Tom Hanks es un señor que ya está, que ya sus años de conquistar mujeres ya pasaron, ya está muy estable con su esposa y él se considera un ñoño a sí mismo y también Rita, ella se considera también una ñoña. Si nosotros, la verdad es que nunca el sexo fue una parte, no fue la parte más importante de nuestra relación. Es una consecuencia de nuestra relación, pero no es lo más importante. Pocos ejemplos como el tuyo, César, digo, como el que acabas de dar de esos actores porque, bueno, la vida ya casi, casi estamos viviendo en una época de Sodoma y Gomorra, lamentablemente. Y por favor, síganos escribiendo, ¿qué creen que ya nos vamos a la última parte de este programa? Regresamos con ustedes para dar conclusiones y saber qué hace cada uno de nosotros invitados. Regresamos. Te quedaste así como que sorprendida con algo de lo que dijo César. Sí, un poquito estas frases que ya están internalizadas, que ya son parte de nosotros, como es, se te va a secar la mano, no te quedes tanto en la bicicleta por estarse masturbando las niñas en la bicicleta y todo esto. Esto es clásico, lo oigo mucho con las pacientes que llegan y es que yo viví con esta frase. Entonces, bueno, yo soy arte terapeuta, entonces ponemos esas frases ahí, en dibujos y vamos a hablar sobre esa frase, pero de manera objetiva. Ahorita vamos a hablar de eso que me estás diciendo y yo quiero comprometer a César a que les diga a ustedes, padres de familia, ¿qué es lo que no deben de decir? Y ya sus hijos están en el pleno siglo XXI, que se les va a sacar la mano, por favor. ¿Qué frases dicen mucho los padres, César? ¿Tú qué eres, papá? Pues más que nada, frases, Yasmin, yo creo que son situaciones en las que los papás tienen que aprender a, como dijo Cintia, a tener comunicación. O sea, el adulto, los adultos somos, por ahí hay una frase que dice, niñez es destino. Entonces, todo mundo, van a estar de acuerdo conmigo, obviamente ya los especialistas tienen un conocimiento más avanzado del tema, pero nuestro conocimiento sexual prácticamente es lo que asimilamos nosotros de cuando éramos niños. Entonces, si de repente vemos a una niña o a un niño que ya empiezan a tener curiosidad por su cuerpo, por autoexplorarlo, por la masturbación, yo creo que en lugar de condenarlos y hacerles creer que eso es algo malo o que eso es algo que es dañino, pues tienen que hablar con ellos, hacer a un lado sus propios traumas o sus propios complejos para llevarlos por buen camino, Yasmin. Y eso es muy importante, a mí me parece que es muy importante que dejen de estar utilizando esas frases que te dicen, pues ya déjate ahí, solita crece o te va a crecer un pelo en la mano o te vas a quedar ciego, o sea, cosas así, no, a muchos de nosotros, y es muy, no te rías, Orlando, a ti también te decían eso. Me acordé de una frase que siempre decía mi mamá, éramos puras mujeres, somos puras mujeres, entonces decía, este, cuídate, cuando ya nos íbamos al antro o lo que sea, cuídate, o sea, siempre cuídate. Exacto, de qué me cuido. Aquí están tus preservativos, algo. De qué me cuido, del coco. Sí, eso es, vamos a ser más prácticos, papá. Ah, sí, eso. ¿Qué te parece en lugar de eso, qué te parece en lugar de eso, tu mamá, o sea, las mujeres te dicen, a ver, ven aquí, a ver, toma, ¿qué es esto? Son condones por si se ofrece. Así es, así es. Esa es la verdad, o sea, directo. O sea, yo creo que, yo creo que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y en las relaciones humanas, las líneas rectas es la comunicación, el diálogo, el diálogo. Y fíjate, Yasmin, que respecto a eso del diálogo, antes de que vayamos a la sugerencia de la semana, rapidísimo, yo los quiero invitar mañana domingo, mañana domingo, veintiuno de agosto, de diez de la mañana, dos de la tarde, hay un curso muy importante que se llama Amor y Sexo, un curso para transformar tu vida en pareja, que también tiene que ver mucho con esto, hay un montón de temas, pónganse de acuerdo con la gente que lo está organizando, la dirección donde va a ser este seminario es en el Centro de Plenitud Sensorial, aquí en Oaxaca 72, en la Colonia Roma, muy cerca de las niveles, y el teléfono es el once veintidós, sesenta y cuatro, sesenta, es mañana, mañana, no se les voy a olvidar, y ya vámonos rápido a la sugerencia de esta semana, Yasmin, que va a estar, está muy divertida, es una película que yo les quiero recomendar, que es de, déjame acordar de qué año es, es, me parece que es del dos mil, ya, ya llovió, es del dos mil, es una película que está estelarizada por Brendan Fraser, que salía de George de la Selva, que es un actor que era, era, es muy chistoso, a mí me cae muy bien, y su, y su coprotagonista es la bellísima Elizabeth Horne, la película se llama Al diablo con el diablo, ahí, 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 hay algunas, este Brendan Fraser le pide así como al, al mago de la, de la lámpara, como al genio de la lámpara, le pide siete de esos al diablo, pero el diablo que es esta Elizabeth Horne siempre le hace pasar las de Caín, nunca le da lo que le pide exactamente, y la pasa muy mal, y en esos deseos, y en esos deseos, por ahí hay uno donde este, este Brendan Fraser le, le dice, le dice a Elizabeth Horne que él quiere ser el hombre más sensible del mundo, y no hombre, no, viéranlo, tienen que ver esa película, yo creo que muchos de ustedes ya la vieron, yo ya la vi, vamos a ver un pedacito, y también tiene, yo también, y escogí esta película por esto, también no hay que irnos a los extremos, no hay que irnos a los extremos, porque por ahí hay una frase gringa que dice, guys nice, nice guys finish last, los niños buenos siempre terminan en el último lugar, hay que encontrar los balances perfectos para que podamos tener éxito en nuestra vida, y no nada más en nuestra sexualidad o en las relaciones de pareja, o sea, hay que encontrarlos, hay que encontrarlos los famosísimos balances, porque si nos vamos mucho de un lado, o nos vamos mucho del otro, pues no vamos a encontrar la, no vamos a encontrar la plenitud de lo que estamos buscando. Elliot has never had any of his dreams come true, I would give anything to have that girl in my life, until now, hello, you're very clear, I bet you're a whiz with the ladies, let's go someplace quiet so we can talk, um, okay, what if I told you that I have the power to give you anything and everything you've always dreamed of, who are you, promise not to tell anyone, I'm the devil, yeah right, I am the devil, Satan, Lucifer, the prince of darkness, well, princess of darkness anyway, why don't we take a look at the contract, I, the devil, the offices in purgatory hell in Los Angeles, will give you seven wishes for one piddling little soul, is this real? Bueno, pues vale la pena ver esta película, así que no se la pierdan, porque van a aprender muchas cosas, de las que quizá no tuvimos tiempo de explicarle aquí, y bueno, pues ya llegó el momento de decir conclusiones, también, Orlando, cuéntanos primero tus conclusiones, y qué película viene, con quién, tú eres de los actores mexicanos de cine que más se han codeado con artistas del extranjero, pero dinos cuáles eran tus conclusiones. Y a él no se le estropó tampoco la vista, ¿verdad amigo? No, de hecho, de hecho, acá donde estamos, tengo la cámara de frente. A ver, cuéntanos. Este, pues mis conclusiones son que, que lo que, que los chicos cuando empiezan a despertar con esta necesidad, este, lo hagan cuidándose, lo hagan, este, con amor, que lo hagan con respeto, digo, también si de repente surge esa necesidad como un poco más, ah, más fuerte, este, pero, pero que sea porque se va a disfrutar, ¿no? O sea, el, el, el sexo no se disfruta, este, siendo un chico tímido, o se disfruta si lo, si tienes la necesidad de simplemente aventarte el clavado y hacerlo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Orlando? Pues este... ¿Cuál es la próxima película? Bueno, ahorita está en claro video La Hermandad, ya estamos por iniciar grabaciones de la segunda temporada, este, vamos a tener la premier mundial de la película La Caja Vacía, de Claudia Saintez, la directora, en esa película estoy con Jimmy Jane Louie, que es un actor que está en Hollywood. ¡Wow! Y este, y pues por ahí otros proyectos también de cine, que si todo sale bien, los estaría amarrando como a, por octubre, noviembre, estaría amarrando por ahí unas cosas. Perfecto. Cintia, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, en conclusión, yo le diría a las niñas que realmente, bueno, si quieren algo serio con alguien, algo muy formal, pues sí, que busquen a alguien ñoño o conservador, porque un niño que es muy liberal, pues realmente no te va a dar eso, porque como es contigo va a ser con todas, entonces también que se cuiden, que no nada más es diversión eso, y que lo hagan por amor. Exactamente. No, no nada más por diversión, sino que chiste tiene. Bueno, Cintia no nos quiere decir dónde ni cuándo ni todo, ni nada, pero va a iniciar con un programa de televisión que también va a participar Fabio Alejo, y te deseamos mucha suerte, que lo hagas muy bien, va a dar nutrición, temas de nutrición, de buena dieta, de... Sí, 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 hablar de, pues de nutrición, algunos aspectos más clínicos, sobre algunas enfermedades, qué alimentos se pueden, qué alimentos no se pueden, y ahí pues cocinarlos y prepararlos y decirles los beneficios de cada alimento. Oye, pero también tienes algo maravilloso, que son banquetes de novias y no sé qué... Sí, 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 enfoqué mi carrera a servicio de alimentos también, entonces pues organizo bodas y también la parte clínica, que pues toda novia que le dan anillos se quiere poner a dieta, ¿no? Entonces... Oh, eso es muy bien. También está difícil. Tus redes, ¿dónde te encontramos? Es de Wedding Factory, y bueno, la página es Wedding Factory punto MX, ahí vienen todas las redes, donde me pueden encontrar. Perfecto. Fabio, suerte en este programa, ¿cuáles van a ser tus temas? Gracias. ¿Qué vas a hablar? Voy a hablar de, bueno, hay muchos temas que vamos a tocar, todos tienen un toque psicológico en la parte de psicoterapéutica, y bueno, pues vamos a dejarlo en sorpresa. Ya nos, ya vendrás a promocionar también este programa. ¿Cuáles son tus redes? Porque eres muy buen terapeuta. Muchas gracias, pues hago lo que puedo. Todavía no tengo ningún loco por ahí que haya dejado yo en un psiquiátrico. Bueno, no atendemos a los psiquiátricos. Sí, yo quiero decir como conclusión que no te presiones a ti mismo o a ti misma. El sexo es maravilloso, es una de las cosas hermosas que hay en esta vida para poder disfrutarla, vivirlo sin culpa, vivirlo sobre todo sin demanda. Y vivirlo sin demanda quiere decir, el orgasmo no es un trofeo. Y cuando lo conviertes en un trofeo, vives el sexo como una ansiedad, como una angustia, ¿no? El orgasmo es algo a lo que puedes llegar, a veces se llega, a veces no se llega, pero disfrutar el camino, que es decir, los besos, las caricias, está muy bien. Si tú te pones el orgasmo como un trofeo, vas, es paradójico, porque te va a costar más llegar a él, ¿no? No es una demanda. Además, imagínate el sexo con demanda, que te ríes al MP y todo eso. Es buenísimo. Yo estoy dando una charla muy interesante, psicología con entretenimiento, se llama emocionismo. Y este sábado, bueno, el próximo, le voy a ofrecer a las 12 del día, es en Polanco. Veintisiete. Dura dos horas, sí, exacto, dura dos horas. Y está padre, porque hay dinámicas, hay juegos, hay multimedia, y explico cómo controlar tus emociones. Hay temas sexuales también, cómo conocer tus pensamientos, cómo conocerte a ti mismo, y te doy herramientas para que tú puedas ser tu propio terapeuta. Te invito. ¿Dinámicas sexuales en vivo? No. Oye, esas hay que hacerlas aquí. Claro. Sí. Es más, estamos esperando. Ahí estaremos. Estamos esperando ahí. Les voy a dar mi teléfono. Ahí nos vemos. Que es el cincuenta y cinco, es mi celular, mándame un whats, un whatsapp, está bien, cincuenta y cinco, treinta y cuatro, treinta, cinco, uno, cinco, uno, está muy fácil, cincuenta y cinco, treinta y cuatro, treinta, cinco, uno, cinco, uno. Muchas gracias. Y Alicia, gracias a ti. Gracias. Y Alicia, ya la cuéntanos, cuáles serán tus conclusiones, y cuéntanos de esa terapia, pues tan especial que tú das. Ok, en principio mi conclusión es decir que esos chicos que están en ese lugar, un poquito como Cintia dice, es normal conscientemente decir, yo quiero estar ahí, yo voy para allá. Ahorita mi idea es, como comentábamos con Cintia, es mi profesión y es acá, que se sientan bien queriendo estar ahí, no importa, que no se dejen presión, eso sí es importante. Pero si yo decido que quiero estar ahí hasta que encuentre a la mujer virgen para ser una familia perfecta, es tan... Válido también. Es válido también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bueno, yo hago arteterapia, todos los temas los manejo casi siempre con arteterapia, y esta es una manera de manejar las emociones, también la expresión de emociones a través de la plástica, porque arteterapia tiene muchas formas, pero yo solo manejo la plástica. Todos los materiales que se usan en la plástica los podemos usar en el consultorio. Entonces, esto es una forma que sí quisiera mostrar, por ejemplo, esto es una situación de un paciente, ¿no?, que tiene una empresa y que está bloqueado, la empresa viene para abajo, entonces empezamos a analizar cómo se creó todo esto, entonces, píntame. Interesante. Y lo empieza a pintar y después, posteriormente, en otra sesión pasa lo mismo. Esta es el mismo, pero cómo podría, de alguna manera, empezar a hacer esos cambios que inicialmente llevaron a su empresa a estar de bajada. Ya hay un poquito más de orden en ese dibujo, por ejemplo, ya hay una claridad en el trazo. Claro, esto es como lo que estoy ahorita, que estoy viviendo en este momento, cómo lo estoy viviendo, lo pone. Y objetivamente, tanto se puede transformar fuera, como internamente se puede acomodar. Entonces, es lo maravilloso de, bueno, del arte terapia. Esto te dice mucho. Sí. Y te dice, no lo entendemos. A ver. No, sí, es una chica que no sabía que estaba pasando con su vida, también artista, por eso está así su dibujo, pero lo que importa son las imágenes. Arte terapia no es clase de arte, tampoco es de manualidades, sino expresar a través de la plástica cómo me estoy sintiendo. O sea, si no sé dibujar, puedo ir a terapia. No importa, aquí estamos con niños. Este es un clásico de la mayoría de la gente que yo he visto que dibuja de la mayoría de los chavos. ¿Qué es? ¿Qué te dice este? Primero, esta es como la primera etapa, ¿cómo te sientes? ¿Qué está pasando en tu vida? Entonces, ella me dice, a ver, ¿cómo te sientes? A ver, imagina que yo no entiendo, pero tú, dibújame. Como una mochila. Dibújame, o sea, sos saco. Sí. No sé, yo, no se puede interpretar. En arte terapia no podemos interpretar. Es preguntarle a la persona qué es para ella esto, o para él, ¿sí? Y el color tampoco, yo no le puedo decir, ah, es negro, estás deprimido. No. ¿Qué significa para ella el negro? Ella me dirá qué significa. Yo no puedo interpretar. Entonces, a través de la imagen, yo voy entrando a su vida emocional. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es para ti este como, como esta parte que dejó como algo abierto, como esto no, y esto parece que está profundo? Yo lo interpreto y yo le pregunto. Oye, esto está muy interesante. Hay que darte un programa especial para hacer. Claro que sí, con mucho gusto. Danos tu, tu, ¿dónde te encontramos aquí? Están en el centro del CER. En Polanco también, Fabio, somos vecinos. Este, y el teléfono del centro del CER es cincuenta y dos cero tres setenta cero nueve. Muchas gracias. Y mi correo, alicia.ayala.garcia.gmail.com. Está muy interesante. No se lo pierdan, yo creo que esto es una magnífica y una gran opción para ustedes. Muchas gracias, César y yo. Les damos las gracias a todos nuestros invitados para habernos acompañado hoy, como todos los sábados, aquí, en Exclusivo Paramos. Hasta pronto. Gracias a todos.